Hoy por fin he decidido terminar No cuesto a ti Les he dado a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Voy a juntar con esta historia Y aun cuando nos atrasco un día Pero te veo y se me olvida ¿Cómo dice? Y el corazón es que no puede parar de amar Con ese dulce pecado Que me lleva al infierno y a la brilla ¿Cómo? Y amarnos más Besar los labios sin parar Lloramos por rachitos de pasión Cuando hacemos el amor Tú y yo Y cuando me atrevo a hablar Va a contar con esta historia Y amarnos en la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Con ese dulce pecado Que me lleva al infierno y a la brilla Y amarnos más Besar los labios sin parar Lloramos por rachitos de pasión Cuando hacemos el amor Y el corazón es que no puede parar de amar Y el corazón es que no puede parar de amar Con ese dulce pecado Que me lleva al infierno y a la brilla Y amarnos más Que me lleva al infierno y a la brilla Y amarnos más